Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta organización se han perdido más de 85 mil niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration of Watson Open Border. Vox News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Vox News, de lunes a viernes a las 6.05 Centro por The Star. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vox News. Hoy, lunes 6 de mayo, los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Jamás anuncia que acepta un acuerdo para un cese al fuego. Sin embargo, Israel inicia una ofensiva en la ciudad de Rafa. Tenemos lo último. Ya seis meses de las elecciones presidenciales, las encuestas coinciden en que Donald Trump lidera sobre Joe Biden. Y hoy se cumple un año del tiroteo mortal en un centro comercial de Allen en Texas. Vox News platicó con el padre de una de las víctimas. Así comenzamos. Comenzamos con esta noticia y es que Israel inició hoy una ofensiva en Rafa luego de días de anunciar a los civiles que abandonaran la ciudad ubicada en el sur de Gaza. El grupo terrorista Jamás había anunciado horas antes que había aceptado una propuesta de alto al fuego egipcio-qatarí para detener la guerra de siete meses con Israel. De acuerdo a un reporte de la prensa asociada, su líder supremo Ismail Hanille habría dado la noticia en una llamada telefónica con el primer ministro de Qatar y el ministro de Inteligencia de Egipto. Las dos naciones del Medio Oriente han estado mediando durante meses en conversaciones entre Israel y Jamás. Recordemos que la semana pasada Jamás había rechazado otra propuesta de cese al fuego a cambio de la liberación de rehenes. Por su parte, Israel dice que Rafa es el último bastión de Jamás. Y justamente el presidente Joe Biden y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habían hablado esta mañana cuando Israel parecía más cerca de lanzar su ofensiva contra la ciudad de Rafa en el sur de Gaza. La Casa Blanca dijo que Biden subrayó las preocupaciones de Estados Unidos sobre una invasión en Rafa donde se refugian más de un millón de civiles de otras partes de Gaza después de siete meses de guerra provocada por el ataque de Jamás contra Israel el 7 de octubre. Biden también subrayó a Netanyahu que cree que alcanzar un alto al fuego con Jamás es la mejor manera de proteger la vida de los rehenes israelíes detenidos o retenidos, mejor dicho, en Gaza. Mientras tanto, los disturbios ante Israel obligan a la Universidad de Colombia a cancelar una gran ceremonia de graduación mientras continúan las protestas. Colombia reemplazará su ceremonia de graduación del 15 de mayo con celebraciones escolares a menor escala, así lo anunciaron hoy funcionarios de la universidad, después de semanas de protestas en apoyo y en contra de la comunidad palestina. La escuela Ibilik dijo que se tomó la decisión después de conversaciones con líderes estudiantiles. Las preocupaciones de seguridad fueron la razón principal detrás de esta decisión. Por otra parte, las autoridades de la Universidad del Sur de California retiraron el campamento pro-palestinos instalado en el campus, esto luego de que la escuela emitiera una advertencia a los grupos de manifestantes. De acuerdo con reportes, el operativo comenzó alrededor de las cuatro de la mañana cuando más de 100 agentes con equipo antidisturbio rodearon el área en donde se instaló el campamento. Si estás en el campus, por favor, retírate. Las personas que no se vayan serán arrestadas. Publicaron alrededor de las 5.15 de la madrugada del domingo funcionarios de USC en las redes sociales. Y cientos de personas se congregaron ayer en un parque de la ciudad de Dallas, en Texas, para mostrar su apoyo a Israel, los estudiantes judíos y también en contra del antisemitismo. El evento se llevó a cabo en Salado Park, en Dallas. Allí los participantes alzaron su voz en contra de los mensajes de odio, en contra de la comunidad judía y en especial para pedir protección para los estudiantes quienes se han visto amenazados en las recientes protestas en universidades en todo el país. Vamos a otros temas y es que el juez que preside el juicio por dinero secreto en contra de Donald Trump le impuso una nueva multa de mil dólares hoy por violar una vez más una orden de silencio. El juez, Juan Merchan, advirtió igualmente al expresidente qué violaciones adicionales podrían resultar en pena de cárcel. La multa marca la segunda vez desde que comenzó el juicio que Trump ha sido sancionado por violar la orden de silencio. La semana pasada recibió una multa de nueve mil dólares, mil dólares por cada una de las nueve infracciones. Parece que las multas de mil dólares no sirven como elemento disuasivo, por lo tanto, en el futuro, este tribunal tendrá que considerar una sanción de cárcel, dijo el juez Merchan. Trump se quejó de la orden de mordaza del juez en contra de él. Dijo, es un caso ridículo, no hice nada malo y, sin embargo, el juez me amordaza y no me permite hablar, señaló el exmandatario. Y precisamente el juicio por dinero secuestro en contra de Donald Trump entró en su tercera semana de testimonio el día de hoy después de que testigos cruciales hubieran alestrado la semana pasada en Nueva York. Jeffrey McConnick, ex ejecutivo de la organización Trump, testificó hoy durante el contrainterrogatorio. Dijo que no tenía información sobre cómo Donald Trump dictaba a sus asesores financieros cómo debían documentar un pago de reembolso de 130 mil dólares a su entonces abogado Michael Cohen. En otras cosas, el representante demócrata Henry Cuellar de Texas y su esposa han sido acusados de aceptar casi 600 mil dólares en sobornos en dos entidades extranjeras, según una acusación presentada ante un tribunal federal de Texas. El presunto plan tuvo lugar desde finales de 2014 hasta al menos noviembre de 2021, dice la acusación. El congresista y su esposa Imelda Cuellar hicieron su comparecencia inicial ante el tribunal en Houston y fueron liberados con una fianza de 100 mil dólares. Ellos enfrentan varios cargos, entre ellos conspiración para cometer soborno a un funcionario federal, violación de la prohibición de que funcionarios públicos actúen como agentes de un mandante extranjero y lavado de dinero. Ya seis veces de las elecciones presidenciales, las encuestas coinciden en que Donald Trump lidera sobre Joe Biden. Dos estudios, uno de NBC y otro de ABC News Ipsos, revelaron que el republicano tiene una leve ventaja de dos puntos sobre el demócrata. Ambas encuestas muestran que una mayoría de estadounidenses desaprueba el trabajo de Biden en el cargo. La encuesta de ABC News Ipsos detalló que el expresidente Trump es el favorito para manejar temas como la economía, la inmigración y la delincuencia. La encuesta explicó también que solo el 35% de los estadounidenses aprueba el desempeño laboral de Biden, mientras que el 57% lo desaprueba. Sobre el voto hispano, el estudio de ABC News resaltó que los votantes latinos se han alejado de los demócratas. La ventaja de Biden sobre Trump en este grupo se ha reducido a solo cuatro puntos. Hablemos ahora de Panamá, en donde el abogado derechista José Raúl Mulino ganó las elecciones presidenciales este domingo. En su primer discurso aseguró no ser títere de nadie en referencia al exmandatario Ricardo Martinelli, a quien sustituyó como candidato luego de ser inhabilitado. Escuchemos más en el siguiente reporte. Triunfo de José Raúl Mulino en las elecciones presidenciales de Panamá. El abogado derechista se impuso el domingo con el 34% de los votos, nueve puntos arriba de su inmediato seguidor, en comicios por mayoría simple y a una sola vuelta. Este que está aquí no es títeres de nadie. Y a partir de hoy, tengo un mandato popular que legitima mi presencia ante ustedes y ante el resto del país. Yo no estoy aquí porque me puso alguien, ni porque el dedo de alguien me puso el voto popular de la mayoría de los panameños distribuidos en ocho candidatos a la presidencia. Mulino, quien fue ministro de Seguridad durante el gobierno de Martinelli, fue designado sustituto del expresidente, quien resultó inhabilitado tras confirmarse una condena en su contra de casi 11 años por lavado de dinero. El domingo, tras acudir a votar, Mulino visitó a Martinelli en la Embajada de Nicaragua, donde está asilado desde febrero para evitar la prisión. Una gran incógnita es el papel que jugará Martinelli a partir del 1 de julio en el gobierno de Mulino. Analistas ven como una posibilidad que ofrezca un salvoconducto al exmandatario para que viaje a Nicaragua, o incluso alguna especie de indulto. Se acabó la persecución política en este país. El país está harto de las peleas Politiqueras que no nos han conducido a nada bueno. Mulino tendrá que hacer frente a la crisis migratoria en la selva del Darién, en la frontera con Colombia, así como a la desaceleración de la economía, en uno de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial. Y precisamente para hablar sobre esto, hacemos contacto con José Ramón Icaza. Él es analista y representante del Consejo Empresarial de la Alianza para el Desarrollo de Democracia en Panamá. Bienvenido, José. El nuevo gobierno encuentra a un Panamá inmerso en una crisis económica expresada en la caída del ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto, que se espera que sea de alrededor de 2.5 este año frente al 7.3 del año pasado, además de la crisis hídrica en el canal interoceánico que hará mermar los ingresos. ¿Cómo puede hacerle frente a este nuevo reto el presidente en Panamá? Bueno, primeramente, el día de ayer, cuando José Raúl Mulino gana la presidencia de la República por un amplio mar de 8%, un poco más de 200.000 votos, hizo un llamado a la unidad nacional. Y en ese llamado a la unidad nacional está convocando a las distintas fuerzas políticas, económicas y sociales del país para crear entonces un gobierno de unidad nacional y poder entonces poder avanzar en la agenda económica institucional y social del país, en donde muchos de los retos que mencionaste están incluidos. Temas como lo que es generación de empleos, que es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento, dado que Panamá en los últimos 15 años ha tenido niveles de desempleo relativamente bajos y producto a la crisis económica por la pandemia. Se ha visto en aumento y no hemos podido nosotros llegar a los niveles que teníamos, sobre todo el desempleo juvenil. El tema del agua también, que es la seguridad hídrica, no solamente para la operación del Canal de Panamá, sino también para el consumo humano. Es uno de los grandes temas que nosotros tenemos como país y esperamos que en los próximos cinco años el presidente Mulino, de la mano con una asamblea nacional que tiene una alta representación de las distintas fuerzas políticas del país, sobre todo lo que es la fuerza independiente, podamos entonces avanzar en esa agenda conjunta. José Ramón, una de las promesas de campaña de José Raúl Mulino es cerrar el Darién entre Colombia y Panamá. Esto es un importante y sumamente peligroso canal que utilizan miles de migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos. ¿Es esto posible? Bueno, la crisis migratoria es una crisis humanitaria que está afectando a toda América Latina y en Panamá ya se ha convertido también en una crisis social, producto del paso de los distintos migrantes y tiene que manejarse siempre con respeto al derecho al inmigrante, a los derechos humanos y ver cómo nosotros podemos trabajar en conjunto con todos los países de América Latina y con los Estados Unidos para poder solventar esta situación que tiene su origen en los países donde esos ciudadanos ven mermados sus posibilidades de oportunidades o de bienestar social y se ven obligados a inmigrar. Entonces, es una tarea conjunta que se tiene que trabajar con los distintos países para poder lograr controlar esta crisis humanitaria que tenemos en América Latina. Ahora, regresa la derecha a gobernar a Panamá. ¿Esto podría acercar o alejar las relaciones con los Estados Unidos? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, Panamá históricamente y en los últimos gobiernos post-dictaduras de 1989, Panamá se ha ubicado en el centro y ha tenido movimientos centro-derecha, centro-izquierda, pero muy, muy leves. En este caso podemos esperar un gobierno de centro-derecha, no necesariamente un gobierno de derecha, como probablemente se quiere etiquetar. Lo que sería un gobierno de José Romulín, porque la agenda social de apoyo a través de subsidios económicos a los más necesitados se espera que se mantenga durante este tiempo, pero también va a ser un gobierno que va a atraer la inversión privada extranjera, la inversión local y también un gobierno de, digamos, pro negocio, como ayer el presidente electo, José Romulín Molino, hizo ese llamado a la clase empresarial y a todos los actores económicos que tiene el país. Bueno, sí, sin duda alguna que es algo que estaremos atentos aquí desde los Estados Unidos. Creo que esa relación bilateral va a ser importante y que el tema que señalábamos también del Darién va a ser sumamente importante, no solamente para los Estados Unidos, por ser este cruce o este paso que toman los migrantes que están llegando hacia acá, pero como lo mencionaste, también un esfuerzo conjunto con los otros países en América Latina. José Ramón, queremos agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una breve pausa. Mire, hoy se cumple un año del tiroteo mortal en un centro comercial en Allen, en Texas. Voz News platicó con el padre de una de las víctimas. Esto y más al regreso. ¿Qué se siente cuando una mujer está sufriendo de un ataque al corazón? Puede sentirse como una tonelada de peso en el pecho. También podría sentir apretones, presión o incomodidad. No invente excusas para estos síntomas. Haga la llamada al 911. También podría sentir que le falta el aire. Así que no invente una excusa. Haga la llamada. ¿Sabía que sentir náuseas también puede señalar que está sufriendo un ataque al corazón? Llame al 911. Sudar frío es otra señal. No ponga excusas como la menopausia. Haga la llamada. Sentir fatiga fuera de lo normal es otra señal. Llame al 911. Mareo o aturdimiento repentino también puede ser síntoma de un ataque al corazón. Llame al 911. Dolor en la espalda fuera de lo normal. En el cuello, la mandíbula, uno o ambos brazos. O aún dolor en la parte alta del estómago. Son síntomas de un ataque al corazón. Haga la llamada al 911 inmediatamente. Para saber más, visita womenshealth.gov diagonal corazón saludable. Mamá, te quiero conmigo. Enseñándome tus secretos. Escuchando mis historias. Alcanzando mis sueños. Alcanzando mis sueños. Riéndonos del mundo. Hazte la mamografía. Hazlo por mí. Alzheimer es un criminal. Se está robando un pedazo de tu ser. Me acuerdo a mi abuelita en el hospital. Ya no se acordaba muy bien de nosotros. Y cuando la fuimos a visitar. La gente de hispana o latinos desarrollan Alzheimer a proporción de 1.5 más probable que el hombre blanco americano. Para más información, visite brightfocus.org. Visitanos en voz.us Los padres quieren que sus hijos crezcan saludables, felices y exitosos. Pero los niños a veces están expuestos a eventos traumáticos. Como violencia, divorcio, negligencia y pobreza. El trauma puede llevar a problemas de comportamiento, dificultades en la escuela y problemas de salud. El hecho de estar al lado de sus hijos es una de las cosas más importantes que puedes hacer como padre. A veces se necesita ayuda extra. Aprende sobre los recursos gratuitos en childrensinstitute.org. Qué bueno que continúa en sintonía. Hoy se cumple un año del tiroteo en un centro comercial en Allen, Texas, donde ocho personas perdieron la vida. Rosy Martel se encuentra a las afueras de donde ocurrió esta tragedia. Rosy, adelante. Efectivamente, Karina, ya un año de lamentable suceso. Dirá de hablar con el profesor Santos, Emilio Kuman, padre del venezolano que falleció en el tiroteo y nos cuenta cómo recuerda a Elio no solo hoy, sino todos los días. A un año de la muerte de Elio David Kuman Arribas, su padre lo recuerda con amor y al mismo tiempo resignación por no poder estar en Texas para la conmemoración de los ocho fallecidos en el tiroteo de los Owlets en Allen el pasado 6 de mayo del 2023. Me trae demasiado recuerdos, pues, de lo que era, de lo que es para mí mismo, de lo que es, de lo que fue Elio David para mí y todo eso, ¿no? Fue activa, una vida muy activa por delante, con una preciosa niña y, bueno, todo un futuro fue por delante, tenía Elio, todo un futuro. Pero lamentablemente, bueno, ocurrió ese evento ahí donde él perdió la vida y se pudo mencionar. Don Emilio tenía planeado venir, por lo que solicitó una visa humanitaria, pero la Embajada Norteamericana en Bogotá le negó el permiso. Su vida son sus hijos y, a pesar del dolor que seguirá presente, conmemora los actos compasivos que hacía Elio en vida. Elio era una persona hiper, mega especial. Elio, bueno, el acto que más recuerdo es cuando estaba cruzando ahorita a Estados Unidos, porque en ese camino, como les comento, conoció a una muchacha que llevaba un niño en los brazos, un niño pequeñito, como de un año y algo. Y él ayudó a esa muchacha con ese niñito y adelante, al frente de todas las autoridades, Elio decía que ese era su hijo. O sea, él adoptó a ese niño y me dijo, con ese amor, con ese sentimiento, me dijo, papá, tienes un nuevo nieto, tienes un nuevo nieto, se llama Mateo. Y yo le dije, guau, qué increíble, o sea, como son las cosas, como era Elio, fue con ese corazón abierto, así, para hacer esa acción. Sus cenizas fueron enviadas a su país natal y pudieron darle cristiana sepultura, aunque la preocupación de Santos Emilio continúa. Su hijo Luis vive en Nueva York, Vanessa en Perú, pero Yareli está en el Dairén, persiguiendo igual el sueño americano como sus hermanos, incluido Elio, que hoy cumple un año de fallecido. Con Elio, como pudieron escuchar, ya perdió a tres hijos y constantemente está preocupado por lo que pueda ocurrirle a sus otros dos que están en búsqueda de una vida mejor. En Estados Unidos, regreso contigo. Vamos a otras cosas. Mire, un nuevo informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes reveló elementos del intento de la administración Biden de censurar información en las grandes plataformas de redes sociales. El informe de 800 páginas se basó en información obtenida mediante las comunicaciones internas, es decir, correos electrónicos de los ejecutivos de las Big Tech. En el documento señalan casos en los que las plataformas censuraron información vinculada al COVID-19 debido a la presión del gobierno federal para eliminar por completo la información que consideraban errónea sobre las vacunas. El reporte completo lo puede encontrar en nuestra página voz.us. Y un grupo de legisladores bipartidistas están tratando de evitar que millones de estadounidenses pierdan acceso al mundo digital, ya que los fondos destinados para el programa de conectividad asequible, es decir, el plan de ayuda a las familias de bajos recursos para el pago del Internet, se agotarán a finales de mayo. Los más de 23 millones de beneficiarios del subsidio reciben entre 30 y 75 dólares por mes para pagar los costos del Internet. Los congresistas Yvette Clark, demócrata, y Brian Fitzpatrick, republicano, lideran la petición bipartidista para lograr que el Congreso adopte la ley de extensión del programa de conectividad asequible que mantendría los pagos hasta finales de este año. Y Iowa se enfrenta al Departamento de Justicia y asegura que no dará marcha atrás a la ley estatal que permite arrestar a algunos inmigrantes ilegales. La única razón por la que tuvimos que aprobar esta ley es porque la administración Biden se niega a hacer cumplir las leyes. Así respondió la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, a la advertencia de tomar acciones legales del Departamento de Justicia si se aplica una nueva norma estatal que permite a las autoridades arrestar inmigrantes ilegales a quienes anteriormente se les negó la entrada o se les deportó del país. La norma entrará en vigor el primero de julio y convierte en un delito menor agravado que los inmigrantes se encuentren en el estado si tienen órdenes de deportación pendientes o fueron deportados anteriormente. Vamos a otras cosas. La Comisión Europea informó que decidió retirar la autorización de comercialización de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. La decisión se dio luego de que la compañía hiciera la solicitud el 5 de marzo. En ese sentido, la comisión explicó que la retirada será aplicable a partir de este martes. La medida se da también después de que se conociera que AstraZeneca reconoció por primera vez ante un tribunal del Reino Unido que la vacuna puede causar un efecto secundario mortal por coagulación de la sangre. Y mire, un niño de cuatro años murió este domingo tras ser arrastrado por las inundaciones que dejaron las intensas lluvias en Texas. El pequeño iba con dos adultos en un vehículo cuando el automóvil quedó atrapado en el agua en la comunidad de Liliana, al sur de Fort Worth, esto poco antes de las 2 de la madrugada del domingo. Y es que las intensas tormentas en Texas desencadenaron inundaciones que llevaron al rescate de más de 400 personas atrapadas en hogares, tejados y vehículos sumergidos en aguas turbias en diferentes partes del estado. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó este lunes llevar a cabo en un futuro próximo ejercicios nucleares en respuesta a las declaraciones de dirigentes de potencias occidentales sobre la posibilidad de enviar soldados a Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso anunció en un comunicado la organización de ejercicios para entrenarse en la preparación y uso de armas nucleares no estratégicas que pueden ser utilizadas en el campo de batalla y ser disparadas sobre misiles. El Kremlin afirmó que estos ejercicios son una respuesta a las declaraciones de dirigentes de las potencias occidentales sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Dos surfistas australianos y un estadounidense fueron asesinados a balazos en un intento de robo en un balneario del Pacífico Mexicano. Así lo confirmó la Fiscalía del Estado de Baja California. Veamos más detalles en el siguiente reporte. Los familiares de dos surfistas australianos y uno estadounidense identificaron el domingo los cuerpos de sus seres queridos, que fueron asesinados a balazos en el noroeste de México. La Fiscalía del Estado de Baja California, fronterizo con Estados Unidos, confirmó que los tres turistas murieron por impactos de bala en la cabeza. Los hermanos australianos Jake y Callum Robinson y su amigo estadounidense Jack Carter habían viajado a un balneario del municipio de Ensenada, pero fueron reportados como desaparecidos el 27 de abril. Sus cadáveres fueron recuperados la tarde del viernes en un pozo. Según las primeras indagatorias, el móvil del crimen sería robar la camioneta en la que viajaban los turistas y que posteriormente fue encontrada incendiada. El caso provocó una fuerte conmoción en Australia, donde el gobierno envió sus condolencias a la familia. Apenas podemos imaginar lo que esto ha sido para ellos y para los seres queridos de Callum y Jake. Creo que el corazón de todo el país está con sus seres queridos. Ha sido una situación absolutamente espantosa, horrenda. Nuestros pensamientos están hoy con todos ellos. La Fiscalía ha detenido a tres personas sospechosas de estar involucradas directa o indirectamente en el crimen. México vive una espiral de violencia que ha dejado más de 450 mil muertos y 100 mil desaparecidos desde finales de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un operativo militar antidrogas. Seguimos en México, pero en otro orden de ideas, y es que la construcción del Tren Maya ha sido uno de los proyectos más polémicos. Mientras para unos representa desarrollo económico, para otros representa la devastación de la naturaleza. Veamos más en la siguiente historia. La construcción del Tren Maya en el sureste de México amenaza los cenotes, pozos de agua cristalina y piedra caliza que abundan en la península de Yucatán. Se estima que hay aproximadamente 2.400 de estos pozos, muchos de ellos interconectados, que conforman un sistema geológico único. Pero los pilotes del tren, enormes columnas de acero incrustadas con maquinaria, están destruyendo el delicado ecosistema. Estamos en el tramo 5 Sur del Tren Maya, esto significa que estamos entre el playa del Carmen y Tulum, y actualmente en este momento estamos a 6 metros de la superficie, que es donde encontramos el espejo de agua. Estos pilotes los han metido hasta 25 y 50 metros de profundidad. Rojo pertenece a Selva Medeltren, colectivo ambientalista que en marzo grabó cuando un enorme taladro abría el agujero donde se colocaría uno de los pilotes en plena selva. En total serán hasta 17.000 columnas según sus cálculos. Las imágenes probaron que los trabajos continúan, pese a que una sentencia judicial ordenó detenerlos hasta que el gobierno informe sobre afectaciones. Los activistas denuncian que la obra carece de estudios de impacto ambiental aprobados y arrasó con 8.700.000 árboles. El presidente Andrés Manuel López Obrador los tacha de pseudoambientalistas. Aquí hemos vivido nuestras peores pesadillas. En este lugar hemos visto el barreno entrando, rompiendo el techo de la cueva, rompiendo las estalactitas milenarias, y por supuesto que toda esa vibración tiene una repercusión en el ecosistema. Se está trastocando todo el equilibrio frágil de estos ecosistemas que permitió que hubiera tantas estalactitas y estalagmitas que se han formado por miles y cientos de miles de años. Ahora ya todo ha cambiado en este lugar. Aunque López Obrador aseguró que los tubos contaban con protección para que no se filtrara el concreto, este terminó derramándose. Lo grave es que el pozo suple el consumo humano y alcance el arrecife maya o mesoamericano, el segundo mayor del mundo. Ajenos al conflicto, turistas y habitantes llegan a la estación del Tren Maya en Playa del Carmen, inaugurada hace dos semanas. Algunos celebran su modernidad, que haya generado empleos y tener una nueva alternativa de transporte. Estoy viendo aquí lo que es arriba y adentro del tren, qué es lo que hice o qué es lo que yo también ayudé aquí a trabajar en este proyecto. Me siento muy bien. Para algunos, el daño ambiental es inherente al desarrollo. Como hemos visto en la historia de la humanidad, la evolución siempre va a afectar y va a beneficiar. El sol es el yin-yang. Por una parte afecta, claro que sí, pero por otra parte también beneficia a los humanos. Entonces es un equilibrio también. El gobierno sostiene que en los cinco tramos concluidos del tren se crearon nueve áreas naturales protegidas, que suman un millón trescientas cuarenta mil hectáreas. También se creó la región Gran Calakmul, que según las autoridades, será la segunda reserva de selva tropical del mundo después del Amazonas en Brasil, con un millón y medio de hectáreas. Sin embargo, los activistas denuncian que la construcción del tren ha constituido un ecocidio. Si a usted le gustaría tener su negocio propio, escuche esto. La Agencia Federal de Pequeños Negocios, SBA, por sus siglas en inglés, ayuda a las pequeñas empresas a obtener financiación para su emprendimiento. La SBA ha establecido normas para los préstamos y de esta forma reducir el riesgo de los prestamistas. Estos préstamos respaldados por esta Agencia Federal facilitan que las pequeñas empresas obtengan la financiación que se requiere. Si necesitan más información, en español puede visitar la página que aparece en su pantalla. Hacemos una breve pausa. Quédese con nosotros. Ya vienen nuestros analistas para profundizar en los temas que hacen titulares hoy. Ya volvemos. Alzheimer es un criminal. Se está robando un pedazo de tu ser. Me acuerdo a mi abuelita en el hospital. Ya no se acordaba muy bien de nosotros y cuando la fuimos a visitar. La gente de hispana o latinos desarrollan Alzheimer a proporción de 1.5 más probable que el hombre blanco americano. Para más información, visite brightfocus.org. ¡Suscríbete! 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 Mamá, te quiero conmigo ¡Suscríbete! Enseñándome tus secretos Escuchando mis historias Alcanzando mis sueños Riendonos del mundo Hazte la mamografía ¡Hazlo por mí! Que bueno que sigue con nosotros Como se lo reportamos Israel Comenzó una ofensiva en Rafa Al sur de Gaza Mientras que horas antes el grupo terrorista jamás Anunciaba que aceptaba un acuerdo De cese al fuego Para hablar más sobre este importante tema Le damos la bienvenida a nuestros analistas Hoy está con nosotros Vanessa Vallejo, analista política de Vox News Desde Washington D.C. Orlando Avendaño, periodista y analista político De Vox News, Imanuela Aguilera Vicepresidente de Canela News Bienvenidos Y comenzamos con esto que sigue siendo una noticia En desarrollo porque se da a conocer La aceptación De este acuerdo por parte de jamás Justo cuando Israel Ya se preparaba para ingresar A Rafa ¿Creen ustedes que esto era una estrategia Por parte del grupo terrorista Para tratar de ganar tiempo Ante este inminente Movimiento militar Por parte de Israel? Y comienzo contigo, Vanessa Yo creo que más que para ganar tiempo Porque creo que ellos tienen claro Que Israel de todas maneras lo iba a hacer Y que Israel no cae en sus trampas Bueno, aquí hay que aclarar Que Israel ha dicho Acuerdo de qué Nosotros no sabemos de qué acuerdo están hablando Es decir, de la nada Jamás dice que aceptan el acuerdo Pero Israel no sabe de qué acuerdo hablan Y decía yo Más que para ganar tiempo Porque creo que Israel no cae en sus trampas Evidentemente lo que ellos están haciendo Es embaucando a los medios Sobre todo a los medios gringos Que van a caer en esta trampa Y que van a decir esos medios Uno sin ética Que no se informan bien Y otros simplemente vendidos A esta movilización Que estamos viendo en todo este país Van a decir Miren, esta gente aceptó el acuerdo Y aún así Israel vino e hizo esto Cuando, como dice Israel No saben ni siquiera de qué acuerdo hablan Entonces creo que es una trampa Más para los medios de comunicación Y para esa guerra de narrativa Que ellos están dando Manuel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que esto es un poco ventajista Porque, claro, ponemos la misma balanza Como desde el inicio de este conflicto O lo que es un Estado soberano y democrático Frente a un grupo terrorista Entonces ese grupo terrorista Bueno, aprovecha cualquier situación Para mejorar su imagen Para propaganda A jamás le importa nada Los habitantes de Palestina Entonces, bueno Además hay un tema Que el origen de este conflicto Parte de un montón de ciudadanos Que están secuestrados Que Israel exige su liberación Para cualquier tipo de acuerdo Y que tampoco se resuelve En su totalidad Con esta propuesta No hay un intercambio De rehenes En las que por cada reheno israelí Habría que liberar Creo que a más de 30 Presos terroristas Que estén en Israel Así que Yo le veo Pocas esperanzas Aunque es verdad Que Israel tiene el desgaste De estos siete meses Ya casi de guerra Pero bueno No creo que La firmaza que tenía Hasta ahora Se quiebre Con esta propuesta Que al final Como decía Vanessa Es un poco Propaganda Para los medios Y para que la imagen De jamás en el mundo Se fortalezca Orlando Tu punto de vista Mira Karina Esta guerra Se libra en dos niveles Uno es el campo El terreno Donde jamás No tiene ningún tipo De chance Y el otro es el terreno O el nivel De la opinión pública Ahí es donde jamás Espera triunfar Porque ha utilizado A toda la comunidad Internacional A los medios Para buscar aislar A Israel Y yo creo que En la medida En que jamás logre Imponer su narrativa Vamos a ver cosas Como la Corte Penal Internacional Que está considerando Emitir unas órdenes De captura Contra miembros Del gobierno De Israel Esa es la guerra Que jamás Quiere librar Verdaderamente Y en donde cree Que puede triunfar Y es precisamente Por lo que Plantea esto De aceptar El acuerdo Del cese al fuego Un acuerdo Que no es bilateral Entre jamás E Israel Sino es jamás Con otros países Como Egipto Y Jordania Y esto obviamente A espaldas de Israel Con el propósito De que Israel Sea visto Como el intransigente De la película No obstante Netanyahu Fue bastante claro No hay acuerdo Ni trampa Que evite La voluntad Del Estado De Israel De imponer justicia Y de eliminar El grupo terrorista Jamás Y es lo que Estamos viendo En este momento En Rafa Ahora A mí hay dos cosas Hay dos cosas Que me llaman La atención Que quisiera mencionar Una es El retraso Por parte De la administración Biden De la entrega De municiones Y armas A Israel Y lo segundo Es que durante Una de estas conferencias Ofrecidas este día El asesor de comunicaciones De la Casa Blanca John Kirby Dijo que Cuando se le cuestionó Él dijo que Lamentablemente Se tenía que negociar Con Jamás Porque él No veía Una mejor manera De traer De regreso A los secuestrados ¿Qué les dice esto? Él está hablando De este conflicto En donde Como lo mencionan Hay más de un centenar De secuestrados Que llevan casi siete meses Mañana cumplen siete meses En manos de Jamás Y el vocero De la Casa Blanca Dice esto Que no hay otra Que ellos no ven otra manera De terminar este conflicto Vanessa Justo a eso Iba a mencionar Karina La posición De la Casa Blanca Porque Que aquí no se engañe nadie Es decir Jamás está completamente Contra la pared En una guerra Cuando alguien está Completamente vencido Tienen las fuerzas Para decir Ustedes simplemente Se tienen que rendir Y ya Es decir Israel está El Estado de Israel Se está conteniendo Un poco Por la presión pública Intentando hacer Los menores daños posibles Yo creo que Israel Es el único país En el mundo Que en medio de una guerra Le avisa a la gente Antes de atacar Para que la gente Intente salir Y aún así Jamás no los dejan Si en este momento Estados Unidos Se une con Israel Y le dice a Jamás Ya no más Se rinden Y entregan A los que están secuestrados No tiene nada Que hacer jamás Pero en este momento El problema Que estamos viendo Es que Estados Unidos No está Aliándose De la manera Que debería Con Israel No lo está apoyando De la manera Que deberían Pero que quede claro Que Jamás está vencido Y que Israel Y que Israel Tiene todo el poder Para acabarnos Ya mismo Manuel ¿Compartes esta opinión? Hombre Creo que es una obviedad El decir Que hay que negociar Con Jamás Yo creo que Hasta el propio Israel Desde el minuto uno Se ha mostrado abierta A negociar con Jamás Pero claro Con las condiciones Que Israel cree justas No con las Solo con las condiciones Que piense jamás Además Este conflicto Nace de un ataque Brutal y despiadado Que supuso El 7 de octubre La pérdida de vidas De muchos israelíes Inocentes Mujeres y niños Y el secuestro También de un grupo De personas De más de 100 ciudadanos También entre los que Hay bebés Hay ancianos Hay todo este tipo Hay todo tipo de gente Entonces Lo que pasa Es que este asunto Se ha convertido En un asunto De política doméstica A los Estados Unidos Hay mucha gente Que está muy pendiente De este conflicto Lo estamos viendo En las universidades Lo estamos viendo En ciertos sectores Del partido demócrata Más a la izquierda Entonces por eso Le quema en las manos Al gobierno de Biden Y por eso Tienen prisa En llegar a una solución Pero claro Israel no va A pasar por eso Porque además ¿Qué imagen se daría Si cada vez Que un grupo terrorista Ataca a un país Soberano Democrático Este país Se poseerá a negociar En igualdad de condiciones Yo creo que Hay que volver Y tener presente El 7 de octubre Que nace de un ataque Despiadado A la población civil Israelí Y como tal Israel no puede Pasar por alto Eso Y precisamente Ahorita que tocas Lo de las universidades Manuel Seguimos viendo Esos estragos La universidad De Colombia Dio a conocer El día de hoy Que cancela Una mega graduación Que tenían Programada Donde generalmente Se hacen estas Graduaciones masivas Especialmente Después de la pandemia Y ahora se ha cancelado Han dicho que solamente Van a llevar a cabo Eventos más pequeños ¿Representa esto Un triunfo Para los manifestantes Propalestinos Orlando O para su narrativa? Completamente Si yo fuera O alumno de Colombia O padre de Colombia Es decir El que paga La cuenta de Colombia Que no es cualquier cosa Yo estaría O demandando O estaría presionando O estaría haciendo Un escándalo Porque no es posible Que la universidad Que por mucho tiempo No se dispuso A contener Lo que era evidente Que debía ser contenido Y que se iba a salir De las manos Si no se contenía Ahora haya cedido Y entonces paguen todos Porque Por la mediocridad O la inoperancia De la universidad Yo creo que la universidad Debería pedirle apoyo Tanto a la ciudad De Nueva York Como al gobierno federal Para garantizar Que los actos protocolares Se lleven a cabo Con toda la seguridad Que corresponde Pero no ceder Ante las presiones De este grupo De fanáticos Y admiradores De terroristas Vanessa ¿Por cuánto más Crees que vamos A seguir viendo Precisamente Este desorden Bueno Obviamente ya El año escolar Está próximo A terminarse Pero ¿Qué crees tú Que va a suceder En estas próximas semanas? Yo creo que Depende del lugar Karina Porque saben En dónde No se han cancelado Las graduaciones Por ejemplo En la universidad De Florida O en la universidad De Miami ¿Por qué? Porque apenas Intentaron hacer Estas cosas Pues el gobernador Rondres antes Dijo aquí No me van a hacer esto Todo se acaba ya Mientras tanto ¿Qué estamos viendo? Esta mañana Vi a yo Una entrevista Que le hacía Un reportero Callejero A uno de estos Manifestantes O no sé Cómo llamarlos En la universidad De Colombia Y le preguntaba ¿Qué hacen ustedes Cuando los Si los encarcelan O si los apresan? Y dicen Nada Lo que hacemos siempre Nos van a liberar En un solo día Y tenemos abogados Que pagan Que pagan Nuestras fianzas Esta gente Está financiada Por Soros Esto salió De una investigación Ayer de Político Mostrando la financiación De Soros Y otros grupos Que además son donantes De la administración Biden Y de la campaña De Biden Están financiados Por ello Saben que pueden Hacer lo que quieran Entonces Dependiendo del lugar El tiempo Que esta gente quiera Increíble De verdad Se nos terminó El tiempo En este primer segmento Pero todavía Hay varios temas Importantes En el tintero Porque el expresidente Trump dice Que podría deportar Hasta 20 millones De inmigrantes Que ingresaron Al país De manera ilegal ¿Será posible o no? Este es uno de los temas Con los que ya regresamos De la pausa Quédese con nosotros Es hora de mostrar La otra cara De la moneda Bajo esta organización Se han perdido Más de 85 mil niños Sin filtros Sin agendas Y con los valores Que nos caracterizan A los hispanos La administración De Watson Open Border Voz News Con la reconocida Presentadora Karina Yapor Acompañada De un equipo De destacados Periodistas Y analistas Políticos Económicos Y sociales Voz News De lunes a viernes A las 6.5 Centro Por The Star ¿Qué se siente Cuando una mujer Está sufriendo De un ataque Al corazón? Puede sentirse Como una tonelada De peso En el pecho También podría sentir Apretones Presión O incomodidad No invente Excusas Para estos síntomas Haga la llamada Al 911 También podría sentir Que le falta el aire Así que no invente Una excusa Haga la llamada ¿Sabía que sentir Náuseas También puede señalar Que está sufriendo Un ataque al corazón? Llame al 911 Sudar frío Es otra señal No ponga excusas Como la menopausia Haga la llamada Sentir fatiga Fuera de lo normal Es otra señal Llame al 911 Mareo O aturdimiento repentino También puede ser síntoma De un ataque al corazón Llame al 911 Dolor en la espalda Fuera de lo normal En el cuello La mandíbula Uno o ambos brazos O aún dolor En la parte alta Del estómago Son síntomas De un ataque al corazón Haga la llamada Al 911 Inmediatamente Para saber más Visita Womenshealth.gov Diagonal Corazón Saludable Los padres Quieren que sus hijos Crezcan saludables Felices Y exitosos Pero los niños A veces están expuestos A eventos traumáticos Como violencia Divorcio Negligencia Y pobreza El trauma Puede llevar a problemas De comportamiento Dificultades en la escuela Y problemas de salud El hecho de estar Al lado de sus hijos Es una de las cosas Más importantes Que puedes hacer Como padre A veces se necesita Ayuda extra Aprende sobre los recursos Gratuitos En childrensinstitute.org Bueno ya regresamos De la pausa Como se lo habíamos comentado Dos encuestas Le dan de nueva cuenta La ventaja Al expresidente Donald Trump Sobre el presidente Biden Justo a seis meses De las elecciones Presidenciales Regresamos con nuestros Analistas Para hablar De este importante tema Comienzo contigo Manuel ¿Qué te llama la atención De estas dos Nuevas encuestas Por parte de NBC Y de ABC? Bueno yo creo que se Consolida una tendencia De que el desgaste Mayor desgaste Lo está sufriendo Joe Biden Yo creo que Hay dos factores Fundamentales Que es su capacidad Que está puesta en duda Ya no es un tema tabú Ya se puede hablar Abiertamente De que De si Biden Es la persona Es la persona Ideal Por su condición De edad Y por su condición De achaques físicos Para el reto Tan importante De ser presidente De Estados Unidos Y a esto Hay que añadirle El desgaste De su gestión Los datos económicos No dejan En cuanto a la inflación Incluso el desempleo Está por encima De los niveles Que se esperaba Y yo creo Que el norteamericano El estadounidense Está notando En su bolsillo En su nivel de vida Más allá del dato Macroeconómico En el microeconómico En el día a día Está notando Esta regresión económica Y no le da la confianza A Joe Biden Esto realmente En Trump Que no está haciendo Una campaña ortodoxa Porque está Todo el día Metido en un juzgado Pues bueno Ese desgaste Hace que En este caso Vaya Trump Vaya a ganar A lo mejor Por más Por los errores De su adversario Que por las propuestas Que pueda estar Llevando a los ciudadanos Norteamericanos Porque insisto En estos momentos Está pendiente De sus cuestiones judiciales Ahora Una de las cosas Que por supuesto Para nosotros Llama más la atención Es la intención De voto De los latinos Y de los hispanos En Estados Unidos Se ha reducido muchísimo Lo que era La distancia Entre Joe Biden Y el expresidente Donald Trump Vanessa Se dice ahora Que está Simple y sencillamente A dos pequeños puntos Porcentuales De distancia Bueno Biden tiene una situación Muy difícil Como lo mencionábamos Antes Él por ejemplo No puede perder Michigan No puede perder Wisconsin No puede perder Pensilvania Han hecho todo Lo posible Contra Trump Hoy vimos al juez Merchan otra vez Amenazándolo a Trump Con cárcel Y aún así Trump sigue subiendo Entonces yo no veo Como las cosas Puedan mejorar Para Biden Sus grupos fuertes Sus columnas Columnas del Partido Demócrata Cada vez están peor En esta encuesta De ABC Por ejemplo Trump le saca 17 puntos A Biden En inmigración Y manejo De la frontera Es decir En los asuntos Que preocupan A los americanos Trump 17% más De los americanos Confían En el presidente Trump Que en Biden En economía Le saca 14 puntos Igual en inflación Entonces no veo Como Biden Pueda sacar Adelante esto Y creo que A pesar de todo Lo que han hecho Contra el presidente Trump Sigue subiendo Y una de las cosas Retomando precisamente Esto A mí me llamó La atención De una de estas Encuestas Que el 80% De los que manifestaron Su apoyo por Trump O intención de voto Por Donald Trump El 80% Dijeron que no Modificarían Su intención De voto Aunque declararan A Donald Trump Culpable De el otro 20% Que quedaba El 16% Dice que lo Consideraría Si lo declarasen Culpable Y el 4% Nada más Diría que si lo Declaran culpable Entonces no Votaría por él Pero hay un tema También importante Con esto Orlando Porque bueno Como lo menciona Vanessa Ni siquiera Todos estos procesos En contra del presidente Trump Han logrado mermar Esa intención De voto Por el expresidente Aquí hay algo Los adversarios De Trump Creen que creando Este relato De que el expresidente Es un delincuente Y que todos los casos Judiciales Contra él Degradan su imagen Se están equivocando Es lo contrario Trump Ha sido Muy astuto Para perfilar Todos los casos Judiciales En su contra Como una persecución Política ¿Y por qué lo persiguen? Bajo este argumento Porque Trump Es el dique Es el muro de contención Es lo que Él ha dicho En múltiples ocasiones Que entre ellos Y ustedes Yo soy Lo que los protege La barrera Entonces Los americanos Que respaldan a Trump Más bien Si lo acusan Si lo condenan Si los meten preso Van a Lo que se está Es ratificando Precisamente El relato Que ha impulsado Trump Eso no los va A disuadir De votar por él En lo absoluto Eso no está funcionando Para los adversarios Ahora Otro de los temas Que es sumamente Importante Y que vemos Que está teniendo Peso en las encuestas Es precisamente La inmigración Ilegal Trump hace Estas polémicas Declaraciones Diciendo que Él deportaría A 20 millones De inmigrantes Ilegales Manuel ¿Es posible esto? Decía un alcalde De Madrid Que falleció Fue alcalde De los 80 Que las promesas Electorales Se hacen para no cumplir Yo creo que en este caso Trump sabe Que eso es un filón Que el tema De la frontera El tema De la entrada Descontrolada De inmigrantes Es un filón Que le favorece Y puede subir el tono Y decir cosas Que luego Él mismo sabe Que no va a cumplir Yo creo que está clara Las dos visiones Hay una visión Más restrictiva Que es la de él De intentar impedir Que la frontera Sea un coladero Y perdón por la Expresión Coloquial Y ser más duro Con los inmigrantes En situación irregular Que estén En Estados Unidos Y luego está La postura Biden Que es la que estamos viviendo La que hemos vivido Los últimos cuatro años En que la frontera Ha sido un auténtico Desastre En la que ha entrado Quien quiera Sin ningún control Menores Gente Con antecedentes Penales En sus países Terroristas Etcétera Etcétera Entonces Están claros Los dos modelos Yo creo que Trump se va A la caricatura A la exageración Para obtener votos Pero no creo Sinceramente Que un presidente De Estados Unidos Pudiera deportar A 20 millones de personas Ahora ¿Este relato Le favorece O no le favorece La campaña De Donald Trump Vanessa? Pues él está apuntando A su base Y está apuntando A todos esos americanos Que ven la inmigración Como un problema Muy importante Que en algunas encuestas La inmigración Incluso desplaza La economía Como el problema Más importante Y yo creo que Esa idea Él hace mucho esto Y esto es algo Que le enseñan a uno Cuando uno aprende De campañas políticas Es decir Tirar titulares Y números Para que los periodistas Los recojan 20 millones O en tres horas Acabo con la guerra Todo el mundo sabe Que bueno Eso no es tan así Y en este caso En particular No creo Que haya Podería Que pueda Deportar A 20 millones Pero él lo hace Para ganar titulares Y creo que Sí Digamos La gente Sí sabe Que más allá De los 20 millones O 90 millones Él sí va a tener Una política dura Y sí puede frenar Lo que pasa En la frontera Porque ya lo demostró Sí Yo creo que Bueno Lo que muchos dicen Incluso es Por ejemplo En los últimos años En estos últimos cuatro años De la administración Biden El número incluso De inmigrantes Que han ingresado De manera ilegal O intentado ingresar De manera ilegal Han sido alrededor De 10 millones Al menos de lo que se tiene Más o menos contabilizado Orlando ¿Qué piensas De esto? ¿Qué piensas De estas declaraciones Por parte Del expresidente Trump? ¿Coincides tú Con Vanessa y Manuel? Yo creo que es una exageración Y que los electores De Trump también saben Que es una exageración Pero no quiere decir Que él no vaya a cumplir Sus promesas electorales Yo creo que A ver Trump es una persona Que habla así Habla en estos términos Como por ejemplo Que dijo Vane Cuando Trump dice Que en dos horas Mete a Zelensky Y a Putin En un cuarto Y resuelve la guerra Pues Trump es ese tipo De personas Y además Se ha destacado Por ser una persona Bastante pragmática Y que suele resolver Algunos asuntos De manera tajante Entonces Yo creo que Trump Como dice Vane Está apelando A una base Pero claramente Lo que está queriendo decir Es que hay un problema Grande de inmigración Y se necesitan Medidas drásticas Y es lo que yo voy a hacer Sí Creo que Como tú bien lo mencionas Creo que Él tiene precisamente Esta experiencia De O sea Ha tenido esta experiencia De que él se asinó A veces un poco exagerado Con sus términos Lo cual no significa Que no los va a cumplir Los anuncia Quizá de una manera Más expuesta O más grande Pero dar resultados Al mismo tiempo Aunque en este Creo que Yo estoy de acuerdo Completamente con ustedes Tres veinte millones Me parece una cifra Demasiado exagerada Pero sí También coincido mucho Con Manuel En lo que dice Que es una manera De mostrar una postura Radical Quizá Ya sabemos la postura De Joe Biden Al respecto Y vemos de esta manera Simple y sencillamente Para cerrar este tema También El día de hoy Se le agrega Otra multa Por la violación De silencio A Donald Trump ¿Creen ustedes Que vamos a ver A Donald Trump Ir a la cárcel O finalmente Guardando silencio Y ya para cerrar el tema Y cierro contigo Vanessa Yo no tengo duda De que el juez Sí está considerando Enviarlo a la cárcel Él hoy dijo Algo así como Lo que yo menos Quisiera es enviarte A la cárcel Pero si él no quisiera Enviarlo a la cárcel Simplemente pondría Una orden de silencio A Michael Cohen Michael Cohen se callaría Y Trump simplemente No le contestaría Y esto se acabaría Entonces yo creo que Si tenemos una posibilidad De ver a un Trump Un día Unas horas Tal vez dos días En la cárcel Vamos a ver qué pasa Bueno y quizá podría ser Tan pronto como esta semana Al menos que se dé la orden Vamos a estar atentos a ello Muchísimas gracias Manuel Aguilera Vanessa Vallejo Y Orlando Vendaño Por estar con nosotros El día de hoy Oiga y escuche esto Un hombre de Boston De 25 años Llamó al 911 Preguntando Si alguien podía Desearle un feliz cumpleaños Mire lo que pasó Bueno ahí lo tiene Chris de 25 años Decidió llamar al 911 Poco después de la Medianoche del jueves Para preguntar si alguien Podía desearle un feliz cumpleaños Al principio no lo creíamos Pensábamos que era una broma Entonces una vez que verificamos Que en realidad era su cumpleaños Dijimos bueno Todos tienen un cumpleaños Todo el mundo merece Sentirse especial ese día Dijo el oficial Israel Bracho La cámara corporal Capturó estos momentos En que comenzaron A cantarle Las mañanitas Después de que le tocaron A la puerta Le llevaron ahí Como ve un pequeño pastelito Con velas Y todo Qué bonito detalle La verdad Dios bendiga a Chris Es un poco Nostálgico ver estas imágenes Pero por favor Usted no haga lo mismo No llame al 911 Para emergencia Solamente no Para que lo feliciten Por su cumpleaños Mejor Suscríbase a nuestro canal De YouTube Recuerde que nos puede encontrar Como arroba Voz Media Cuídese mucho Si Dios lo permite Lo esperamos mañana Bendiciones Es hora de mostrar La otra cara de la moneda Bajo esta organización Se han perdido Más de 85 mil niños Sin filtros Sin agendas Y con los valores Que nos caracterizan A los hispanos Voz News Con la reconocida Presentadora Karina Yapor Acompañada de un equipo De destacados periodistas Y analistas políticos Económicos Y sociales Voz News De lunes a viernes A las 6.05 Centro Por The Star